La historia que le voy a contar es suya Espere, 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 no comience todavía la entrevista, señor periodista Para los que creen será un cuento fascinante Prefiero que la entrevista Porque son cosas reales Sucedieron una serie de acontecimientos que prestan los pelos de punta sin lugar a dudas Así es que lo que le voy a contar ya es de su propiedad La historia que le voy a contar es de su propiedad